hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y si gente sé que no anduve subiendo muchos vídeos estas últimas semanitas pero bueno acá estamos nuevamente para cumplir con el canal y por supuesto con pokemon go que quiero bueno volver a hacer vídeos así de mostrando las noticias y tal sé que hay muchos creadores de contenido que ya subieron sus noticias y tal pero yo quiero hacer la mía porque la mía es la mejor para mí y ya es por eso nada más así que vamos a pasar directamente al grano espero que ustedes encuentren muy bien y vamos a ver qué nos trae la nueva season en pokemon para empezar vemos tres nuevos pokemon que después vamos a ir hablando de ellos y un picacho nuevo con disfraz vaya quién diría que va a salir un nuevo picacho un disfraz no me lo hubiera esperado para nada bienvenidos a pokemon go un mundo maravilloso del primero de marzo del 2024 de 10 de la mañana hasta el primero de junio 2024 a las 10 de la mañana horario local es la season de un mundo de maravillas acá podemos ver el trailer que lo vieron al principio del vídeo que esperar en esta temporada un mundo de poco habla les presentamos a por el pokemon pin veneno explorar nuevas maravillas por descubrir con un ultra ente a vuestro lado durante pokemon go un mundo maravilloso poder salir de aventuras y estrechar los lazos durante con el ultra ente poipol un nombre en clave v viscoso que proviene del mundo remoto o sea en los ultra umbrales no conocer a este magnífico viajero de ultra espacio investigación temporal de un mundo maravilloso del primero de marzo hasta el primero de junio a las 9 59 de la mañana así que atención ahí ni en tres meses para conseguir a este pokemon que por cierto se va a ir a ir desbloqueando como pasó en su momento con cosmos que nos iban dando cada mes a mes nos iban dando investigaciones para completar y después se bloqueaba otro mes se habilitaba otra parte y otro mes habilitaba la otra parte así que va a ser de esa forma hasta que nos vean al respectivo pokemon seguimos bajando acá podemos ver a los nuevos tres pokemon que bueno de esto les voy a hacer un vídeo aparte me parece no vamos a hablar de estos en este vídeo simplemente voy a hablar de rasgos generales del posteo de de pokemon go live así que lo dejamos para después esto simplemente les puedo decir que se llama charca de amoura amora uge y seru ledge son bastante nombre bastante raro la verdad que no sé yo no jugué está este dlc del creo desde la espada de carlos tapura no lo jugué sinceramente le estoy yo soy totalmente sincero yo lo único que juego es pokemon go las nuevas generaciones a mí en lo personal no me gustan mucho les soy sincero yo me quedé en generación 3 generación 4 y ahí está después de full pokemon go gente acá en este canal es full pokemon go y bueno en algún momento quizás lo juegue no lo sé después nuevos pokémons oscuros gente vuelven bueno vuelven entre comillas no vuelven los perros pero en su versión oscura y shiny por cierto es así que esto yo quiero decir que los tres quiero los tres así que los voy a hacer a los tres por supuesto espero que ustedes también lo hagan y dicen acá no esperar las incursiones oscuras durante el mundo maravilloso todos los días habrá incursiones oscuras de nivel 1 y 3 mientras los sábados y domingos celebraremos las incursiones oscuras de nivel 5 a menos que os comuniquemos otra cosa o sea que por el momento ahora actualmente creo que está artículo creo que está los fines de semanas como red oscura y simplemente van a hacer el cambio por ya serán si hubo un entero o récord cualquiera de los tres pero los fines de semana van a pasar a estar los perros legendarios con su posibilidad de shiny así que dicho esto pasemos al siguiente el aspecto de estado destacado de la temporada vamos a ver que tenemos acá la entrada de maravillas que esto debe ser un ticket pago por supuesto hay muchas aventuras en esta temporada con la entrada maravilla al inicio de pokemon go un mundo maravilloso podré comprar la nueva experiencia con la entrada dividida en tres partes que encontrará con encuentro de pokemon un nuevo artículo para el avatar y una investigación temporal de la temporada paso por la de las cosas nunca se sabe la marina de poder encontrar hablar hablar como podemos ver acá bueno vamos a hacer un poquito de suma a ver si le podemos hacer zoom a esto hay para que lo vean mejor tenemos el casquito de poipol o vidril cacnia y slowpoke de galar que ambos tres podemos tener los tres pueden salir shiny después podemos ver en el medio que no se son flores sinceramente no sé a qué se puede referir con esto y después veneno será algún evento no lo sé sinceramente no sé qué puede ser esto pero bueno ya sabremos más adelante cuando salga la season si seguimos bajando podemos ver que tenemos también los días de la comunidad el día 16 de marzo el día de la comunidad de abril día la comunidad clásico 7 de abril día de la comunidad de abril 20 este sí es el común y el día de la comunidad de mayo es el 19 así que esto ya se sabía igual no hay mucho que decir acá pegatinas nuevas también tenemos pegatinas no hay mucho que aclarar acá tampoco son pegatinas y ya para ponerle a tus regalitos para que sean más lindos y listo no tiene otra utilidad en el juego después con la liga de combates go que ya lo vamos a hablar en otro vídeo rotaciones de la temporada acá podemos ver que los encuentros con los pokémon a completar logro de investigación o sea dígase el ticket el sello semanal del sello de las siete días seguidos vamos a ver que cambian a en ese elegí soy furfú gumi sandigas llamó y dubl sinceramente están bien pero tampoco es la gran cosa agregaron al nizel que puede salir ya y es un line muy lindo pero en sí digamos que no son la gran cosa ya las cajas semanales no son lo que eran antes la verdad que a mí en lo personal me dan completamente igual a mí a mí en lo personal seguimos por acá aparecerán diferentes pokémon salvaje vamos a ver que en ciudades van a aparecer todo este lugar de bordel cat y gulpin estungi por loen y es crack en bosques van a aparecer shamp lab absol el jean phantom dupider fomantis y paum y en montañas van a aparecer macargo macargo salvaje bien fan pin nos pas medicham duskull carring atención con carmen sale carring gente montañas y no ibat playas y agua cual salió el shock el circuit clamper in key clocher y tad bull en el inferio norte vamos a tener a growl y de gizui a mawaii a beigón a snivey a tepik a oshawott y a lit leo y en el hemisferio sur vamos a tener a voltor de gizui chicorita sin a will toto el escarmory larvitar y electric y después por supuesto todos los demás spawn que hayan en cada una de las zonas si seguimos bajando por acá llegamos a los huevos y los siguientes pokémon van a poder eclosionar de huevos en los huevos de dos kilómetros van a poder salir togepi togegotita solosis larvesta y flexing por supuesto algunos más también van a salir en un huevo de cinco kilómetros que acá hicieron un cambio bastante interesante porque sacaron a los iniciales de paldea que prácticamente nadie quiere iniciales de paldea menos un huevo de cinco y eso hacía que los huevos cinco sean una basura espantosa y acá bueno lo sacaron directamente dijeron dejaron aliquiton a sablay que son buenos pokémon para pp liga 1500 roguenrola que bueno es regular tuvo community day larvesta que sigue ahí y que también puede ser el shiny y algunos cuantos más y después de los huevos de sincro aventura tenemos a gligar amante a tier toga a argent y a phantom para que no saben lo que son los la aventura es cuando ustedes caminan en la semana como caminan 25 kilómetros les da un huevo de 5 si caminan 50 kilómetros le da un huevo de 10 por supuesto tienen que tener espacio abajo de todo en los huevos de espacio digamos ampliado por así decirlo para que les den estos huevos no es que se les pueden ganar los huevos sin así nomás después en los huevos de siete kilómetros tenemos a bullpick galola alopo de galar farfetch de galar interesante para regalar whooper de paldea y esto en fin de galar después tenemos el bonus por explorar rutas esto es creo que es nuevo esto es la primera vez que lo veo sinceramente esto completamente nuevo o sea nosotros cuando hacemos una ruta al finalizar la ruta la primera ruta que hacemos en el día aparece mateo que mateo te intercambia un regalito con creo que es alguien random del mundo y ese regalito si tenés espacio para huevos te va a dar un huevo si lo abrís y tenés la suerte de que sea un huevo no por supuesto pero en esos huevos de regalos nos va a salir growly de jizui whooper de paldea es ninja de jizui pine ward y bullavi que la verdad son muy buenos poques exceptuando el whooper y el growly de jizui ya que éste tuvo el evento del go tour la semana pasada estuvo muy bien el whooper tuvo community day el año pasado hace no muchos meses y en ese de jizui que también estuvo en el go tour pero es muy lindo pokémon página y bullavi también son muy buenos poques para la liga de mil quinientos y dos mil quinientos el bauniar no tanto pero el hula y bueno incluso no mande bus para dos mil quinientos huevos de diez kilómetros tenemos a la revesta a gumi a turtonaito a charca de que acá está la cosa con estos nuevos pokémon freebacks que son buenos porque es por supuesto y agregan a charca de que éste bueno es la pre evolución digamos de los otros dos que es amor o que y el otro 0 ledg y después premios en cinco aventuras vamos a dar a tini a deino agumi a turtonaitor y a jack mo la verdad que hay a ver lo pueden haber puesto red sinceramente a charca de con huevo de diez kilómetros vamos a tener que caminar un montón para los que no tienen jugadoras o a los que no les gusta incubar huevos básicamente yo soy una de esas personas que a mí no me gusta incubar huevos sinceramente me aburre o sea yo pongo un huevo y que se crece cuando se crece y ya perdí yo la fe hace mucho tiempo con las eclosiones entonces como que nunca te sale lo que querés vos quizás te gastas muchas incubadores en sacar a charca de y capaz te gastaste no sé 20 30 40 incubadores y ni siquiera te salió entonces como que que salga cuando salga para mí y ya está no sé no me gusta que esté solamente en huevos habría estado si habría estado en huevos y en reyes no sé de tres estrellas habría estado muchísimo mejor o dos estrellas habría estado muchísimo mejor seguimos por acá bonus de la temporada tenemos a los pokemon participan en las incursiones con amistades harán más daño que esto es bueno ya estaba la verdad que creo no es un buen bonus es bueno es un bonus y ya no no es la gran cosa pero este sí está bueno este sí este es un pase de incursión gratis adicional al día por girar fotodiscos en los gimnasios o sea que vamos a tener dos incursiones totalmente gratis al día así que aprovechen cada día de la temporada para hacer al menos dos red después vamos a tener más experiencia al ganar incursiones nivel 1 y nivel 3 incluidas las redes oscuras este bueno también no es la gran cosa porque como que no se hacen muchas redes nivel 1 o nivel 3 de las es de descarte cuando ya no puedes hacer alguna radio si sos rural o lo que sea quizás sí no sé déjenme abajo ustedes en sus comentarios hacen raíz de nivel 1 y nivel 3 yo en lo personal no las hago lo hago cuando es de descarte cuando ya no sé son las nueve y media de la noche y no hay ninguna red legendaria que pueda hacer me voy me para gastarme el pase diario me hago una red de nivel 1 o nivel 3 pero si no fuera por eso ni lo haría sinceramente después nada más gente nada más hay por acá en esta en esta sitio estos son los las cosas generales que hay seguramente falta de data acá falta el calendario falta un par de cosas para seguir hablando pero bueno lo vamos a hablar más adelante en algunos otros vídeos de momento llegamos hasta acá muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y suscríbase al canal de gente suscriban sí que ahora sí vamos a volver vamos a a ver cuántas veces habré hecho esto gente no se dije muchas veces eso lo sé pero ahora es verdad gente se me cuidan nos vemos y hasta la próxima i